Saludos mi gente, bienvenidos a Sin Asuntos TV, gracias por estar en sintonía en otro episodio más. Aquí en Sin Asuntos TV hoy tenemos un episodio donde vamos a estar visitando el 7 Mile Fair que es en Milwaukee, Wisconsin, las 7 millas le decimos, así se llama en español obviamente. Es un sitio donde puedes conseguir comida, ropa, juguetes, juegos electrónicos, es como decir un mega pulguero gigantesco acá en Milwaukee, así que me acompañan a esto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.